Buenas noches o buenas tardesitas a todos en este día primaveral lindísimo que nos tocó estamos acá en el primer evento de la serie de poesía de el programa de escritura creativa en español yo soy Lila Semborain directora asociada también soy directora interina del programa por un año y bueno, estamos muy contentos con este primer evento o segundo evento porque tuvimos la lectura de bienvenida pero un evento de presentaciones de tener aquí a un ex alumno que se acaba de recibir Santiago Barcaza aplauso para todos que nos trae todo el proyecto este gran proyecto que viene haciendo hace años junto con a ver, Cristóbal Bianchi a ver que se muere acá está al lado mío Julio Carrasco ahí está y Joaquín Prieto que acaba de entrar acá están los cuatro participantes del grupo Casa Grande colectivo Casa Grande que han hecho muchísimos eventos ¿desde qué año? 1996 desde 1996 vienen trabajando en la diseminación de la poesía ya ellos van a explicar exactamente todo lo que fueron haciendo es una retrospectiva de su trabajo pero una de las cosas más importantes que hacen son un poco subversivos les gusta hacer bombardeos entonces han hecho bombardeos de poesía en varias ciudades ya les van a explicar y espero que nos hagan acá también alguna cosa algún bombardeo algo queremos así que bueno un placer tenerlos entre nosotros y Micaela Paredes chilena también son todos chilenos va a presentar a este grupo tan activo y creativo ok gracias por estar con nosotros ¿aló? ¿se escucha? sí bueno bienvenida bienvenidos bienvenides a todos para mí es una alegría y un honor ser la encargada hoy día de presentarle a los chicos que bueno ya introdujo Guila los Casagrandes como muchos ya saben este colectivo poético chileno me acaban de decir que no les gusta esa denominación de colectivo pero para fines prácticos es lo que se usa ¿no? Grupo de Amigos Chilenos Casa Grande que como muchos ya sabrán se han ganado un espacio en el panorama artístico internacional por su gran proyecto de bombardeo de poemas en diferentes ciudades del mundo el primero fue en Santiago de Chile en el 2001 el último el año pasado en la Plaza Mayor de Madrid pero la propuesta de estos cuatro chilenos Santiago Julio Cristóbal y Joaquín contempla desde sus inicios muchas otras intervenciones y proyectos entre los que se cuentan performas disruptivas en espacios públicos organización de festivales publicación de libros producciones audiovisuales sesiones de espiritismo con poetas muertos y conciertos de música de los muebles que es el nombre de la banda que reside que en el fondo es el mismo colectivo pero además tiene una banda que se llama Los Muebles y que pueden escuchar en Spotify y bueno una de las primeras andanzas del colectivo se remonta al año 96 cuando sus integrantes se conocen en el famoso taller de poesía de la fundación Pablo Neruda que anualmente beca a un grupo de promesas jóvenes chilenas en el ámbito de la poesía allí uno de los integrantes tenía una banda tropical que la rompían los carretes universitarios del momento y el nombre de la banda era Casa Grande empezaron a frecuentarse congeniando en sus intereses poéticos musicales artísticos en general y por sobre todo en la motivación compartida de generar un espacio de diálogo y discusión para dar a conocer lo que la gente de su generación estaba haciendo Casa Grande entonces pasó de ser una banda a ser el nombre de la revista que se propusieron en ese entonces editar y publicar y cuyos primeros siete números siguieron el formato tradicional del papel impreso pero desde el comienzo existió para ellos el interés por experimentar con otros formatos y soportes y el salto grande vino en el 99 cuando intervinieron los vagones del metro de Santiago con poemas de autores jóvenes lo que daría paso luego a que el número ocho de la revista también ocupara el metro de Santiago con publicaciones dentro de los espacios comerciales del metro a razón de una página gigante por estación ese mismo año bombardearon el palacio de la moneda con poemas lo que los impulsaría como colectivo y daría comienzo a la serie de bombardeos poéticos posteriormente en diferentes ciudades del mundo un proyecto que además se plantea como un gesto de restauración de la memoria colectiva de todo eso y más bien hablarnos hoy Luz Casagrande para quienes les pido un fuerte aplauso hola hola bueno para empezar vamos a bueno muchas gracias por la invitación antes que nada llegamos entre ayer y hoy día Joaquín vive en Londres yo vivo en Austin Texas y Julio con Santiago vienen de Santiago de Chile y para empezar vamos a mostrarles un video de dos minutos y medio sobre nuestro proyecto realizado en Berlín de los Gracias. 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 ese sentido me parece que hace sentido para nosotros darles a conocer que en el fondo Casa Grande nace en un periodo de en el fondo transición en los años 90 en donde si bien habían espacios no habían muchos como los hay hoy en Chile y me parece que eso hace mucho sentido para entender nuestros primeros proyectos. Dos cosas primero uno agradecer mucho a en Guayulla los que organizaron esto porque para nosotros es como un privilegio estar juntos nuevamente y al mismo tiempo estar en un ambiente universitario mostrando un poco lo que hemos hecho los últimos años porque porque digo esto porque los inicios de Casa Grande están se remontan a nuestra juventud universitaria en la época los primeros años en el fondo de llegada la democracia al inicio de los 90 y en esas ganas en esa energía propia de estar tratando de conocer nueva gente, nuevos amigos, nuevas amigas, tratar de mostrar lo que uno está tratando de producir creativamente y creo que tuvimos la suerte de ir conociéndonos y la poesía y la poesía sirvió para unirnos y lograr por ejemplo tener algunas ambiciones un poquito más allá de lo normal por ejemplo tratar de publicar nuestros trabajos en un buen formato en revistas acuérdense que es la época previa al tema digital pero queríamos en buenas revistas papel cuché un buen gramaje y para eso organizamos fiesta los jueves en el barrio Concha y Toro encontramos un local donde lo arrendábamos y yo no sé si es una especie como de estapi chileno pero te prometo que llegaban mil personas a la fiesta, juntaban mucha mucha plata y toda esa plata la invertimos en la producción de la revista y lo interesante es que cuando fuimos armando esto fuimos invitando a nuestra generación y creo que un cruce importante fue invitar a la gente de arte de la Chile muchas personas que participaron ahora, bueno, son conocidas al igual que el tema del mundo literario personajes que ahora son conocidos como Sam, El Deo Sangüez, etc. han sido escritores participantes de la revista donde estaban mostrando sus trabajos y lo mismo con el mundo audiovisual, perdón, con el mundo de arte contemporáneo entonces si se fijan acá, acá están todos los números de la revista donde el colofón aparecía vacío ¿qué quiere decir eso? que no se sabía quién estaba detrás de la revista esto es previo a The Clinic por ejemplo, detrás de Casa Grande no se sabía quién estaban organizando eso The Clinic obviamente se asocia a Pato Fernández es decir, era un proyecto editorial sin una presencia en que quisiera destacar quién éramos nosotros y eso se desarrolló en distintos ámbitos desde la tipografía, era una revista que se entregaba gratuitamente nos preocupaba mucho de que quedaran en los museos, perdón, en las bibliotecas es decir, tratamos como de trascender y teníamos 20 años o sea, en el fondo éramos como ambiciosos, naif, pero con arte energial y esa energía yo creo que va moviendo a ciertas instancias ¿por qué? porque cuando teníamos la posibilidad de tener una red de poetas tuvimos la invitación del Metro de Santiago para cumplir algo súper simple para ellos que era la falta de visaje en los vagones del Metro nosotros habíamos mandado un proyecto que era, en el fondo, poner poesía pero que no fueran los grandes cánones de la poesía es decir, poetas muertos tradicionales sino ponernos nosotros mismos en los vagones del Metro y ese proyecto quedó en stand-by hasta que el gerente del Metro vio que los avisajes al interior de los vagones estaban vacíos y era una mala señal de marketing entonces dijeron, por favor, llenen eso rápido y nosotros nos dieron, me acuerdo, un par de horas o 24, 48 horas en 4 horas lo hicimos me llamaron un viernes y el lunes los afiches tenían que estar listos y de hecho abrimos una cuenta Hotmail como que inventamos un logo que era como era la mayúscula que era la A de Casagrande que se rompía porque en el fondo siempre hemos tenido el debate si en el fondo Casagrande es con C mayúscula o C minúscula y nosotros en el fondo lo que más nos interesaba es tener la posibilidad de ver nuestros poemas en un formato que no fuera la revista y ahí al presentar ese formato que de alguna manera es tradicional porque se muestra poesía en el Metro de Nueva York en el Metro de Londres de autores viejos para no tener que pagar el derecho de autor pero bueno lo interesante es que vimos que hubo interacción de las personas al interior del Metro es decir había gente que no necesariamente eran personas que estaban escribiendo sino que gustaban de la lectura de la poesía se cambiaban de vagones para buscar otros poetas y todo ese feedback nosotros lo fuimos descubriendo en el mismo proyecto y nos llamó la atención como ciertas disposiciones en el espacio público relacionadas con la poesía relacionadas con un proyecto colectivo producían cambios de comportamiento en las personas nos llamó la atención no lo buscamos y lo encontramos ese aspecto y también para tratar de hacer el ¿cómo se dice? el proyecto o sea ese proyecto fue muy bien evaluado en el Metro de Santiago y justo nosotros estamos pensando en la revista número 8 de nuestra revista Casa Grande y nuestra revista anteriormente tenía 52 páginas entonces en ese momento la red de Metro de Santiago tenía 52 estaciones toda esa cosa va sumando para cuando nos juntábamos en algunos bares a tomar cervezas pensando en el nuevo mundo dijimos ¿por qué no ocupar la experiencia del Metro pero para hacer la revista número 8? y creo que dándole vuelta encontramos una muy buena solución es decir hacer una edición transitable cada página de la revista estaba en una estación del Metro pero ya no dentro del del vacón sino afuera en las grandes gigantografías entonces si una persona viajaba por el Metro iba de alguna manera ojeando esta revista y tenían números la página 22 la página 21 la portada esa es la página 25 y para darle un sentido a esto lo único que había al interior de los vagones era la editorial esa señora como con cara no me saquen la foto está atrás de la de la editorial donde se mostraban el índice perdón el índice de la revista donde se mostraban todas las páginas es decir si es alguien que está como viajando en el Metro y despierto y buscando qué significa esto podía empezar a organizarse y ver trabajos de nuevo de poetas que hicieron un trabajo visual y gente del mundo de arte contemporáneo que hizo un trabajo esa es la página 20 esa es la artista de ese trabajo lo interesante es que para agregar algo sobre lo que lo que está hablando Joaquín es que más que hablar de los autores lo que se hablaba era de que hay una revista dentro del Metro que tiene un número entonces una vez nos encontramos con gente en Metro y la pregunta era cuando vamos a publicar otra revista dentro del Metro o sea era la idea del concepto de cómo ocupar el espacio de una manera diferente y una y una de las cosas interesantes que fuimos haciendo es que al final de cada proyecto íbamos tratando de ir a anunciar nuevos proyectos y al mismo tiempo tratábamos de mezclar ciertos proyectos a partir de proyectos que íbamos saliendo dicho de otra manera éramos una especie de freelance cuando uno es freelance la primera máxima que tiene que cumplir es acepta la pega que te venga entonces en ese momento postulamos a unos fondos del Consejo del Libro y creo que es la primera vez que el Consejo del Libro financió un proyecto tan fuera de su formato que es la revista Noé ¿cuál era la revista Noé? con esta idea de jugar con los formatos se nos ocurrió ¿por qué no hacer un periódico? ¿por qué no tener el mismo tiraje que tiene la última noticia? ¿por qué no mostrar nuestra revista Casa Grande pero que aparezcan los escaparates de los kioscos? es decir que uno vaya al kiosco y tenga la experiencia de leer el titular pero que sea de una revista acuérdense esto es previo en la época de Clinic previo otras revistas que de alguna manera ocupaban ese formato y nosotros tuvimos una muy buena alianza con todos los kiosqueros y se comprometieron a un día determinado poner todas las revistas en el kiosco y nosotros nos íbamos a encargar de que las personas vayan a buscar el kiosco el día siguiente lo que hicimos fue una maniobra bien táctica en esa época le dijimos a la gente de Televisión Nacional que si usted en el noticiero le dicen a toda la población chilena que vayan a buscar el kiosco nosotros les mostramos les damos imágenes del bombardeo de Dubrovnik aceptaron y el noticiero central a las 9 y media dijeron mañana la revista Casa Grande se lanza en todos los kioscos vayan a buscarla es gratis este es un diario se imprimió en las máquinas del desaparecido de aeronación y se hicieron 70.000 ejemplares era un camión lleno hasta el día de hoy tenemos imagínense han pasado 70.000 claro nos averiguamos que ese era el tiraje más o menos de un día de semana no el fin de semana el fin de semana creo que son 300.000 en esa época y ocupamos la revista transitable la última página junto con la última página de esta revista para promocionar el proyecto Chile el Cosmo si se fijan acá hay un personaje que se llama Klaus y que yo creo que Julio va a contar un poco más detalle de este proyecto bueno una de las razones una de las razones por las cuales necesitamos que fueran 70.000 ejemplares es que no teníamos teníamos este proyecto que se llamaba Chile el Cosmo no teníamos recursos para imprimir un afiche y entonces usamos la última página como afiche de Chile el Cosmo y necesitábamos también que llegara a todas las escuelas de Chile entonces también lo mandamos a través de una alianza con el Ministerio de Educación ellos las mandaron a las escuelas públicas de Chile que en aquella época eran 10.000 el proyecto Chile el Cosmo empieza a explicarse a través del texto que pueden ver acá que dice a comienzos de 2003 el primer astronauta de Chile viajará al Cosmo en una nave espacial en su maleta va a llevar la revista Casagrande 10 que contendrá las cartas de los niños de todo el país si tienes algo que decirle a las estrellas escribe una carta y mandala tal dirección entonces nos llegaron unas 5.6.000 cartas de niños a las estrellas y la primera carta esa fue la primera carta que nos llegó que es de una niñita de Alhue que le pedía a las estrellas que aparecieran de día entonces ¿qué es Chile al Cosmo? en realidad nosotros habíamos hecho ya cuando como decía Joaquín las primeras 7 números de Casagrande eran publicaciones tradicionales impresas pero a medida que de un número a otro fuimos experimentando una lenta progresión hacia las artes visuales y había menos letras y más figuras en la revista eso como que se produjo un salto dramático en la revista 8 que rompimos el formato la última revista 7 ya era una cosa que era una especie de long play de vinilo el formato como el disco de vinilo y con muchos troquelados y cosas extrañas ya después saltamos la revista 8 que fue en el metro de Santiago la revista 9 fue este diario y ya estábamos experimentando muy dramáticamente con los formatos impresos y al número 10 ya fue una locura porque hicimos una revista digital que tenía el propósito de ser enviada al espacio a la Estación Espacial Internacional había un candidato astronauta chileno que iba a viajar en 2003 entonces él se lo iba a llevar y iba a viajar en la biblioteca de la Estación Espacial Internacional esta Casa Grande 10 contenía videos de mensajes al Cosmo enviados por personas en la calle y también por una selección de figuras del ámbito político científico y literario tenía mensajes dejados por la ciudadanía en una web que armamos para ese propósito que era chilalcosmo.cl tenía también una selección de obras de autores o sea de artistas estos artistas eran artistas jóvenes y también eran poetas y como que el fuerte eran las cartas de los niños a las estrellas entonces si damos un paso anterior ahí se ve como mensaje que envió Cirilo Vila un músico chileno que ganó el premio nacional en 2004 y entonces bueno esta revista todavía no se va al espacio no se va porque en el año 2003 el transbordador Columbia explotó como todos sabemos y entonces la estación los transbordadores llevaban siete pasajeros y tenían como era muy importante el papel que jugaban en el recambio de astronautas en la estación espacial internacional donde siempre tiene que haber una cantidad de astronautas fijos y entonces siempre sigan intercambiando y entonces la responsabilidad de mantener el flujo de astronautas recayó en los rusos que tienen unas naves mucho más chicas que son las las naves Soyuz TMA en las cuales caben dos personas y tres pero muy apretaditas siempre eran dos personas y entonces ellos tuvieron que asumir la responsabilidad de llevar astronautas rusos y astronautas gringos y entonces bueno el chileno quedó como un poco para la cola no obstante tenemos todo el material y queríamos simplemente asegurarnos de que no no iba a ir Klaus porque habíamos hablado tanto con él y es cosa de mandarlo lo podemos montar con cualquier astronauta pero bueno yo creo que vamos a retomar eso porque estamos un poquito sobrevendidos con tantas cosas que hacer y bueno seguimos adelante ah porque la Casa Grande 13 la Casa Grande 12 la saltamos y ahora de nuevo hicimos un nuevo cambio busco al formato pasamos al formato sonoro una revista con páginas de un minuto de duración que se transmitían en una radio ahí en Chile y entonces las páginas eran voces de poetas muertos cantos de pájaros ruidos de la ciudad etc y en este caso vamos a escuchar revista Casa Grande número 13 página 39 voces del jardín del chile el chincón que se han Las páginas eran un minuto, o sea, era un minuto escuchando un chistón. Imagínense, miren la radio, desde el auto, escuchando música, y de repente aparece esta página. Una de las páginas era un minuto. Esa fue la página 39 de la revista Casa Grande, número 13, el radio concierto. Se murió Jorge Tellier en el año 96, y él tenía un programa, San Feliu, con Christian Barker. Y decidieron hacer un minuto de silencio, en memoria de Jorge Tellier, que había muerto recientemente. Y entonces, estaban en ese minuto de silencio, y entró el director de la radio, y la frase era, ¿Quién, demonios, es Jorge Tellier para venir a poner un minuto de silencio en mi radio? Porque eso, cuando uno pone un minuto de silencio en la radio allá, como que cae mucho el rating. Entonces, nosotros pusimos otro minuto de silencio, pero el director era aliado nuestro. Y cuando nosotros estábamos celebrando el lanzamiento de esta revista, estábamos haciendo como un asado, entonces teníamos la radio puesta con el volumen alto, y pusimos esta página del chincol cantando, y todos los pájaros del barrio empezaron a contestarle al pájaro que cantaba en la radio. Y entonces, como esa emisora tiene un alcance nacional, en ese momento, que fue muy especial, tomamos conciencia de que en ese momento estábamos haciendo cantar a los pájaros de todo Chile. Y fue una sensación muy curiosa. Seguimos. Ahora vamos a hablar de otros proyectos. O sea, hasta ahí llegó el tema de la revista. Hay un número 11 también, que es un número de lujo, que es una revista de este tamaño y la edición parásica. La edición parásica, bueno, pero se va a encontrar. Sí, siguiendo un poquito la línea de tiempo que puso Cristóbal al principio, nosotros ya a estas alturas, estamos hablando ya del 2004, 2005, ya ya hemos hecho varios proyectos. Vamos a tratar de hacer una síntesis de los más destacados, entre medio incluso la Armada de Chile reconoció, por ejemplo, el haber lanzado detenidos desaparecidos al mar. Y nosotros hicimos un proyecto que se llamó el proyecto Kursk, que consistió en inflar con globos trajes de militares y nosotros lo lanzamos al río Mapocho. El proyecto tenía, o sea, los militares tenían una especie de pancarta acá que decía ojo por ojo. Y bueno, pero aquí vamos a concentrarnos en otro tipo de proyectos. Otra cosa destacada es que de a poco nos fuimos involucrando también con el tema político. En 1980, en plena dictadura, una de las principales avenidas de Santiago es Providencia, y Nueva Providencia, que es una de las facciones de esta avenida, fue cambiada de nombre. Le pusieron 11 de septiembre en conmemoración del golpe militar. Y curiosamente después de la avenida La Democracia, en 1989, por más de 15 años, la calle se siguió llamando igual, avenida 11 de septiembre. Entonces lo que hicimos fue intervenirla en distintos años, hasta que finalmente conseguimos el 2013, cambió el alcalde, curiosamente, de esa municipalidad de Providencia, y finalmente el nombre se cambia al nombre original, que es avenida Nueva Providencia. Aquí hay algunas imágenes, en este caso, de la intervención que hicimos en 2002. Aquí desagregamos el nombre de la palabra Allende. Ahí está, por ejemplo, la N de Allende. Y lo fuimos tapando, el número 11, en otros, con dibujos de amigos artistas visuales, y bueno, dibujos nuestros también, lo fuimos haciendo. Y todo esto lo hicimos de manera sincronizada, porque ya la policía se había pasado al dato, de que el 11 de septiembre, la calle completa, todos los avisajes cambiaban de nombre, aunque sea por un momento. Entonces eran 5 segundos, o sea, 10 segundos, 15 segundos, que era, no sé, nos subíamos uno arriba del otro para poner esto, y salía arrancando. Y de esa forma lo conseguimos, bueno, en 4 oportunidades. Mira, era la palabra Allende que era desagregada, con las letras para que las personas se la hicieran como involuntariamente, ¿no? Para que juntaran todas las letras sin darse cuenta. Sí. Y bueno, yo pienso que también ocurre acá, en varias partes, yo creo, en Latinoamérica, que existen esta especie como de gremios literarios, ¿no? Como sociedades de escritores. Y nosotros hicimos un proyecto que un poco provocador, ¿ya? Porque la Sociedad de Escritores de Chile, para ese tiempo, era una sociedad que curiosamente no visitaban los escritores de Chile. Se transformó en una especie como de club, donde había gente muy mayor, que se supone que escribían, pero la verdad es que no escribían. Y el espacio, incluso, de la Sociedad de Escritores, que es una casa preciosa, que donó Neruda, está en la calle Simpson, era una casa que estaba un poco con las puertas cerradas, digamos, a las nuevas generaciones. Y nosotros hicimos una convocatoria, a través de la prensa, invitando a todos los periodistas a una exposición de un feto de un mamut. Que debía tener lugar en la Sociedad de Escritores de Chile, justo a la hora en que la SEC, la Sociedad de Escritores de Chile, tenía su reunión de directorio. Entonces llegaron los periodistas y nosotros lo que hicimos fue que los encerramos. Y veamos la nota en la televisión. En otro tema, un grupo de escritores estuvo encerrado en la casa del autor por más de una hora. Desconocidos se encadenaron las puertas. Según algunos literatos, se trató de una broma. Un acto simbólico entre poetas. Así fue calificado el encadenamiento que sufrieron un grupo de 35 autores en la Sociedad de Escritores de Chile, ubicada en calle Almerante Simpson, número 7. Pero no todo era tristeza. Este argumento válido para cuentos de autores como Benedetti o Sábato lo estuvo encerrados por más de una hora y cuarto en el hall del inmueble. Para los afectados, la inspiración de esta ingeniosa comedia o tragedia griega está en las diferencias literarias con un grupo de escritores sustancialmente más jóvenes. Eso queda demostrado en los pancletos que fueron repartidos en la puerta del inmueble. La literatura es dura, decían. Lo vemos nosotros de manera nada más que anecdótica. Sí, no deja salir en este momento. Impide que nosotros hagamos... ...un transeguente fue testigo de quienes colocaron esta gruesa cadena en el principal acceso. Estaban un grupo de jóvenes, aproximadamente eran 7, 6 hombres. Andaban con una cámara portátil. Y se acercaron con máscara, la tenían en vuestro cubierto. Cerca de las 11 de la noche, las 35 personas que se encontraban sin poder salir a la calle quedaron liberadas. Como buenos escritores, el corte de la cadena fue agradecido en grande. Bueno, aquí tenemos la calcadonía que hicimos y se la vamos a regalar a las personas que hagan preguntas al final de la presentación. Y destacar nomás la nota esta en el diario en el Mercurio. Dice, desconocidos cerraron con candado las puertas de la Sociedad de Escritura de Chile en protesta contra lo que llamaron Club de los Dinosaurios. Quedaron atrapadas 30 personas entre ellas, Horacio López. Habíamos mandado un comunicado a prensa antes, invitando a una exposición de fósiles. Y algunas veces, en ciertos eventos, en la Fundación Neruda, le poníamos a los viejos atrás de la ceremonia. Y una vez se la había volado y me felicitó. Así como le recuerdo. Bueno, esto la verdad es que nos empezamos a juntar desde, creo que fue el año 2001 en adelante, como los 12 de octubre. Esto la verdad es que no tenía nada que ver. Y nos juntamos, está en YouTube, si ponen We Are the Chile, juntamos en el Museo Bellas Artes una forma de hacer un homenaje a la tradición cultural chilena. En el Museo Bellas Artes cantábamos esta We Are the World. We Are the World. Y, bueno, se fijan aquí como que las primeras, siempre como que toda la gente era como un grupo de, eran mayoritariamente artistas o poetas o cineastas. De hecho, uno lo puede ver, hay dos personas ahí del grupo que después se ganaron Oscar. Ganó Sebastián Lelio y Daniel Castro. Lo interesante era que nos juntábamos los 12 de octubre, fue el día de la, ¿cómo se dice? Bueno, el día de la raza, creo que se llama. No sé. Y fuimos varios años. Entonces, si uno ve el video, era chistoso porque se notaban los cambios de pareja. La idea era ir construyendo una biografía de nosotros en ese relato. Pero duró solamente... Cinco años, que es arte igual. Pero nos levantábamos temprano, un día feriado para estar ahí. En la leyenda del vaquero chileno. Hicimos una película que era... O sea, hicimos todo lo que tiene que ser una película. Hicimos la banda sonora, los actores, el guión y todo, y lo comunicamos a la prensa y ahí salió, en el Mercurio, en toda la contraportada, y también salió en la revista de Elan Chile. El nuevo proyecto de... ¿Cómo se llama? Era el Sundance Festival. ¿Cómo se llama? El Sundance Festival. Y que Rodolfo Redford estuvo dispuesto incluso a poner un millón de dólares. Dos millones costaba. Dos millones costaba. Hicimos toda la historia de la película, al menos la película misma. Pero acá se apunta uno que los diarios, en el fondo, publican cualquier cosa ya en esa época. Y el director era el hoy de apellido Campo, que es Lelio. Y en el fondo era antes que había... Antes de que se ganara el... Y él se suponía que iba a ser el director, hasta que un día, en el fondo, otros cineastas lo arrinconaron en una fiesta, ¿no? Dándole, en el fondo, pidiendole explicaciones de que era verdad que él tenía dos millones de dólares, que lo había dado supuestamente Rodolfo Redford, que ya es de la que lo chileno. No, pero en realidad, la idea de nosotros, como que lo que buscamos con esto era... Partíamos de las memorias de Luis Buñuel, las que hoy como que se lamenta de no poder dar, no más de una de todas las películas posibles, como tiranizar al espectador con una sola versión de todas las versiones posibles de una película. Entonces nosotros, al suprimir esa versión principal, hacíamos posible todas las otras versiones. Y en realidad era como una película, proyectar una película en formato imaginario. En el Teatro Camino, celebramos cumpleaños de poetas muertos. Partimos el 12 de julio para el centenario de Neruda. Fue nuestra primera sesión de espiritismo para hablar con Neruda. Y por eso Noguera nos prestó el teatro, porque nosotros le invitamos a ser parte de esta película. Entonces, en el fondo todo estaba un poco conectado. Sí, esto Noguera era un director importante. Y este es el cumpleaños de Lipo. Lipo que estaba cumpliendo 1300 años. Y le prendimos 1300 velas, y el cumpleaños le pusimos dueña de nada, porque Lipo, al igual que la letra de una canción de un cantante venezolano, Lipo intentó, o sea, intentando besar el reflejo de la luna en el agua amarillo, borracho, muere. Y el cantante venezolano tiene una canción que se llama Dueño de nada, donde también dice la letra... Dueño del aire. Dueño del aire y el reflejo de la luna sobre el agua. O sea, dueño del aire y del reflejo. Dueño del aire y el reflejo. Lo curioso del cumpleaños de Lipo es que mientras estábamos celebrando el cumpleaños de Lipo en el teatro de Héctor Noguera, al mismo tiempo, a 4 kilómetros, en San Carlos de Poquindo, estaba dando un recital el Puma Rodríguez. Pero aparte de eso, a nosotros nos llamaron, nos habíamos olvidado de este compromiso que teníamos con el teatro y nos llamaron como la semana anterior y nos dijeron, este fin de semana ustedes tienen que hacer algo porque se habían comprometido con nosotros. Y entonces justo tocaba Lipo y por una coincidencia, también era el cumpleaños de Bruce Lee, el mismo día. Entonces, de esta manera, habíamos puesto un triángulo, como ha hecho coincidir, en un mismo proyecto, en una misma performance, habíamos hecho coincidir la literatura, la poesía, la música romántica y las artes marciales, a través de esta, como de la coincidencia fonética de Bruce Lee, Lipo, y de que esta era el cumpleaños de Bruce Lee. Lo suelo agregar, cuando Héctor Noguera nos invita a hacer algo relacionado a la poesía, en su teatro, nosotros, lo único que le pedimos era que confiara en nosotros. Entonces, el proyecto era bastante naiv, era en un contexto ligado al poeta que estábamos celebrando, le íbamos a cantar el feliz cumpleaños como se hace en el mundo occidental, que es poner las velas, cantar y soplar. El tema es que Lipo cumplía más de mil años, entonces pusimos las mil velas, por eso se desató. Mil trescientas. Mil trescientas. Mil trescientas velas. Y era una performance para nosotros, porque no había público. Entonces llega Héctor Noguera, que es su teatro de madera, y el pobre casi se... Pero se emocionó. Después lo leímos. Después entendió la lógica y participó en lo que habíamos hecho. Pero por eso quería explicar por qué había tantas velas para el cumpleaños de Lipo. Este proyecto, en el fondo, nació porque en el 2004 se celebró en Chile el centenario de Neruda, que nació en 1904. Y fue una cuestión que la Fundación Neruda en el fondo trabajó con seis años de enteración. Y nosotros habíamos propuesto a la... En el fondo se juntaron las cosas que el primer proyecto era hacer una sesión de espiritismo para hablar con Neruda el 12 de julio del 2004, a las 12 de la noche y cantarle el compañero Feliz después de hacer una sesión que abriera el espacio no sé cuánto con una médium. Sí, y bueno, el programa es buscado una actriz que hiciera de médium, ¿no? Pero esa es la diferencia entre teatro y performance, ¿no? Y si buscamos una médium de verdad, hicimos un casting de médium. Bueno, eso da un poco más largo de que no estar, ¿no? Pero hablamos con varias médium. Y entonces, también había algo político eso, porque había como todo... Estaba lleno de escenas, de muchos protocolos, de cosas como muy encopetadas y de cosas organizadas por el empresariado. Y esto era una manera nosotros de decir que los poetas como que nos tuteábamos, nos hablábamos directamente sin intermediarios. Y entonces se generó una polémica en la prensa sobre a quién le correspondería el copyright de lo que dijera la médium. Que es algo como muy... En todas estas sesiones de espiritismo siempre se producen como dinámicas sociales. En Argentina fue una cosa totalmente diferente porque el personaje era distinto. Pero es interesante... De aquí nace un proyecto que nosotros lo hemos hecho dos veces más. Que fue en Buenos Aires que hicimos una sesión para hablar con Alejandra Pesarni. Y el año pasado en Santiago el proyecto en Serbia para el cumpleaños de Guido, porque el 18 de enero o el 16 de enero. ¿Me conoces? ¿No sé? Bueno, pienso que era... Para cerrar el tema de los cumpleaños hicimos, celebramos el cumpleaños de Enrique Lin que citando todas las cosas que había, todas las facetas creativas de Enrique Lin que él fue ¿cómo se llama? Actor, prosista, poeta, dibujante. Hicimos una selección de equipos de baby fútbol como selecciones de todas estas disciplinas como que dibujantes con esto, con poetas, con el acuerdo previo de que ganaran los poetas un campeonato de fútbol. Fue la Copa Enrique Lin y era una cancha con forma de L. También la Violeta Marra, Violeta Marra fue la peña de los muebles que fue la primera vez que tocamos nosotros como seriamente con el formato que después consolidamos. Bueno, sigamos. Bueno, esta es una entrevista a Armando Vive que habla de... Y acá están las dos sesiones, acá les vamos a mostrar un poco... Acá contratamos un medio en boliviano. Ahí. Segunda. Habla bien. Primero tendríamos que pensar un poco entre todos ahora qué es de hecho esta palabra centro. La experiencia con Pablo Nerúa la verdad es que Nerúa no habló. Finalmente se ha hecho lo que empezamos a hacer sin embargo cuando lo hicimos con Alejandra Fisánico en el marco el Festival Filba en Buenos Aires coincide también con el aniversario de su muerte. Y la verdad es que el profesionalismo de este medio se notaba muy... Pero realmente mi superior pero personal que soy bastante escéptico de este tipo de cosas debo confesar que fue sorprendente. Aquí Alejandra Pizarnica habló hasta por los codos y la organización del festival nos puso una condición nos puso una condición y es que como invitado a esta actividad que fue a las 11 de la noche un día viernes entre 11 y 12 de la noche tenía que estar presente un amigo de Alejandra Pizarnic que de hecho Alejandra le había pedido a él que ayuda para asociarse. Alejandra Pizarnic intentó asociarse seis veces. La penúltima le pidió a Fernando Noy que es su amigo que le ayudara y Fernando le dijo que no. Pero bueno él era el único invitado que tenía que estar así o así acá y cuando le contamos este proyecto se enojó mucho porque él decía que desayunaba con Alejandra Pizarnica hablaba todos los días con ella que por qué no era él el mail. Entonces fue ese encuentro entre Fernando Noy y el mail en boliviano que el que está ahí fue bien particular porque entre ambos pensamos que Fernando Noy lo iba a desacreditar inmediatamente pero empezaron a hablar de los Rosacruz sabía con quién estudiaba y estudiaba en Francia y tenían amistades brujas digamos en común finalmente Fernando Noy nos dice tranquilo este muchacho sabe y cuando terminó esta sesión le pregunté a Fernando Noy qué le había parecido y él dijo bueno Alejandra estuvo con nosotros dijo la sentí tan presente y llegó como emocionado así la sentí tan presente y yo no sé yo no sé si era ella pero dijo cosas como muy inteligentes ahora también en Argentina como que eso hay una tradición muy fuerte con el espiritismo hay dos confederaciones de espiritismo y se generó un interés muy grande como en la prensa porque había había un tema con Alejandra de que ella se suicidó entonces era un poco más dark el tema de hablar con Neruda era más festivo para nosotros pero también nos sentíamos intimidados por el hecho de ir a Argentina nosotros e ir a invocar una poeta argentina que más encima se había suicidado y ahí como que descubrimos que había un sentimiento como de culpa a nivel social en Argentina y se produjo como una reacción muy bonita de las personas y a través de los blogs que aparecían y también de la prensa de acercamiento y de reconciliación de hecho la primera vez el medio nos pidió a Santiago y a mí que hiciéramos una sesión previa para constatar cómo estaban las energías y evitar que durante la sesión grande alguna persona pudiera salir dañada en Brasil se había publicado una entrevista por muerte de Alejandra Pizar vamos a hablar ahora un poco antes de empezar de los bombardeos en el 2013 se cumplieron los 40 años del golpe y la fundación Londres 38 que es una fundación que está alojada en la dirección Londres 38 en Santiago en el centro fue un lugar de tortura y ellos nos invitaron a participar de una suerte de taller para hacer para en el fondo pensar cosas en relación con los 40 años del golpe y de esa experiencia que fue más o menos en febrero del 2013 o en abril nació el proyecto H que son distintas intervenciones que nosotros hicimos por los 40 años por el golpe o sea volvemos al tema de la memoria histórica reciente de Chile este es un proyecto que se publicó hace poco con un libro donde vienen las tres intervenciones acá está el libro que va a estar a la venta después en el cóctel y consistió en primer lugar en hacer un antimonumento ustedes conocen aquí en concierto bueno es la primera vez que hablamos de este proyecto a solo cuadras del Empire State que para nosotros es un emblema básico de la creación de esta intervención donde mostramos hicimos este video como una manera de presentarlo de esta intervención este es el bosquejo de King Kong realizado por un artista amiga nuestra de Polonia que se llama Aga Katarajinska es un inflable de 12 metros de la figura de Pinochet y ahí está el paquete que nos llegó que lo mandamos a hacer a China es básicamente un inflable de 12 metros que lo pusimos atacando a distintas instituciones relacionadas con la destrucción que hizo la dictadura en Chile que estaba en la moneda nuestro propósito era como hacer una especie de construcción una réplica del golpe de Estado como el lenguaje cómic poner a Pinochet como amenazando la moneda demoramos porque el gobierno era de derecha era el primer gobierno de Piñera y entonces no nos dieron el permiso de ponerlo en la moneda primero nosotros para poder burlar evadir la censura previa le pusimos King Kong y entonces ellos pensaban que era un King Kong y entonces vinieron después como alegarnos oye pero como que es esto donde está King Kong le dijimos no bueno nosotros le pusimos King Kong el nombre del proyecto y le pusimos así por sus grandes dimensiones y por su condición de gorila entonces hubo una polémica y como que trataron de desinflarlo hubo gestiones ahí de alto nivel para desinflarlo pero ya producto del impacto que causó cuando se puso frente a la universidad de Chile ya iba a ser más el escándalo si lo desinflábamos que si lo dejábamos ahí ahora está guardado King Kong en el sótano de la casa de Santiago y estamos pensando arrendarlo para para su cumpleaños de milico esta es una de las intervenciones del proyecto H la otra que fue la que hicimos con Londres 38 aquí llegó una red de más o menos 60 voluntarios que básicamente consistió en pintar la sombra de los aviones Hawker Hunter que bombardearon la moneda en las inmediaciones del palacio y pintamos cuatro sombras de Hawker Hunter a tamaño real esta era una forma de más o menos de congelar el tiempo en el momento en que vienen los aviones y también era una forma también de decir de mandar una señal de alerta en el sentido de que el fascismo estaba ahí todavía y la historia nos dio la razón pocos años después ahora esto fue el 10 de septiembre en la noche conseguimos los permisos para cerrar la Alameda y poder pintar y el 11 de septiembre apareció eso lo interesante nuevamente no se sabía quién hizo esto apareció en todos los medios circuló creo que apareció hasta acá en varios medios de Nueva York y sí todos sabían lo que significaba y no importaba quién lo hizo y creo que lo otro también que llamó la atención fue en el fondo para los que estaban más interesados en el tema como cómo se logró hacer eso es la punta del iceberg de lo que significa parar la Alameda pintar la sombra y y ver que efectivamente todavía se pueden hacer intervenciones como se dice en espacios públicos tan simples como una pintura en la en la en la calle y que todavía provocaban tanto tanto revuelo ahí pasó un tema con los permisos porque el gobierno era derecha nos pasó a la inversa de cuando hicimos el primer bombardeo de poemas cuando hicimos el primer bombardeo de poemas la alcaldía era derecha pero el gobierno el gobierno era Ricardo Lago y la alcaldía era Joaquín Lavín que era derecha entonces él prohibió que nos negó el permiso hacer el bombardeo pero el espacio de la de la moneda y la plaza de la constitución es del gobierno y el gobierno de turno era de centro izquierda y entonces ahí nos tuvimos el permiso para hacerlo allá adentro aquí pasó lo contrario el gobierno era derecha nos negaron el permiso a hacer esta sombra más para allá del perímetro sin embargo la alcaldía era de centro izquierda que era Carolina Toá entonces ella sí nos dio el permiso para hacerlo para hacerlo de aquí para acá entonces acá está el uno acá está el otro en Amunati que está otro y el último que está allá atrás en Moneda que está en el otro lado del costado de la mía y para efectos prácticos después cuando llegó la policía le mostramos el permiso de la alcaldesa y el carabinero no incluso nos protegió digamos de los autos y todo y la tercera parte es una flota de aviones de chocolate de joker hante de chocolate que se llama 40% cacao y esta la distribuimos en un en un evento en un cóctel en Valparaíso las personas para acceder a su chocolate tenían que a su avión tenían que llenar una postal teníamos una serie de frases de último discurso de Allende sacadas fuera de contexto y tenían que escoger una frase y escribirla en una postal era una especie de performance también en la cual los actores eran las mismas personas y se repite un poco un patrón de las cosas que hemos hecho involuntariamente donde los que actúan no somos nosotros que estamos fuera de la escena sino que son las personas mismas que se convierten en actores de estas acciones en los bombardeos de poemas son las personas que corren a tomar los poemas y en estas acciones son las personas las que ejecutan la performance las que toman el avión y se lo comen de hecho había muchas personas que les daba como miedo comerse el avión y algunas Diana Taylor todavía tiene el avión suyo lo tiene en el refrigerador esa era la primera parte y ahora vamos a en 10 minutos para respetar un poco los tiempos y haya tiempo para la conversación vamos a presentar desde el bombardeo poema Joaquín bueno me imagino que todos vinieron a vernos por este proyecto pero tratamos de mostrar otras cosas que hemos hecho durante estos años esto es súper importante contextualizar por lo menos o sea la mayoría de nosotros yo nací en el año 73 es decir mi día transcurre en la dictadura por lo tanto en el momento en que Pinochet es detenido en Londres vuelve a Chile de la manera que llegó cuando Ricardo Lagos presidente socialista hace el acto simbólico de volver a abrir las puertas de la moneda para el público en general entrar a la casa del palacio de la moneda y salir sin como se dice de manera libre son pequeños signos de esa época en que éramos como se dice de nuevo universitarios que produjeron mucho debate que se volvió a hablar de los derechos humanos en Chile etcétera y en esas conversaciones de VAR es cuando nosotros entrando en esta dinámica que se estaba viviendo en esa época que sería difícil de describir pero en verdad se sentía es decir entrando en democracia Pinochet volviendo nosotros viendo esta situación no había modelos no había un movimiento estudiantil fuerte como organizado a nivel universitario o escolar que hubieron después y en esa instancia en esas conversaciones de VAR es cuando sale por qué no volver a bombardear la moneda pero con poema y me acuerdo patente cuando sale esa idea que después fue trabajada como todas las cosas al principio se querían lanzar cosas a vaso no sabíamos pero sí teníamos claro que queríamos volver a articular la misma logística que hubo detrás de un bombardeo de poemas es decir tratar de que las personas que están ahí no sepan que va a haber un bombardeo tratar de que sea algo simbólico tratar de que sea muy claro el objetivo tratar de identificar muy bien que en este caso son poemas no eran panfletos no eran discursos en relación al 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 golpe lo que significa sino que era un acto muy 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 simbólico y lo otro es que de nuevo el contexto ninguno de nosotros tenía relación con el mundo de la aviación ninguno de nosotros tenía relación con el mundo de los incócteros no teníamos idea cómo hacer el proyecto y con eso idealmente empezamos a ir averiguando por ejemplo que desde el año 73 nunca un objeto volador había vuelto a pasar sobre el palacio de la moneda si ustedes ven mapas aéreos que a nosotros nos mostró la dirección de aeronáutica aparecía una como unas verdaderas cruces sobre el palacio de la moneda y para eso necesitamos los permisos para hacer eso después necesitamos los permisos para poner un objeto volador de noche para lanzar cosas y con mucha paciencia y con mucho apoyo también me acuerdo como contaba Julio finalmente Ricardo Lago dio el vamos para hacer el proyecto encontramos el momento preciso que fue la última lectura masiva de poesía que yo tengo recuerdo en Chile donde estuvo varios poetas peruanos fue la última lectura de Nicanor Parra en los balcones de la moneda donde había 5.000 personas que iban a escuchar poesía y que no tenían idea de lo que iba a pasar y creo que ahí como decimos nosotros descubrimos el proyecto ¿por qué? porque no sabíamos cómo iban a caer los poemas no sabíamos como si lo íbamos a apuntar piensen que el helicóptero tenía una altura había un tema de viento que después en las otras ciudades nos dimos cuenta que era un gran problema pero las estrellas se alinearon para que los 1.000 poemas los 1.000 marcadores de libros con poemas perdón 100.000 marcadores de libros media tonelada de poemas cayeran donde están estas 5.000 personas que de nuevo son personas que sintieron el ruido de helicóptero el ruido de helicóptero genera ansiedad genera temor ven que están cayendo cosas alzan la vista agarran poemas se dan cuenta que tu vecino tiene un poema distinto la gente empieza a intercambiar y en verdad eso fue una catarsis o sea yo estaba abajo aquí Cristóbal estaba arriba en helicóptero y en verdad nunca nos dimos cuenta de lo que estamos haciendo ese es más o menos claro y aquí está un proyecto muy difícil de registrar que es otra cosa que descubrimos fueron en el fotógrafo todas las fotos salieron malas en el helicóptero la ingeniería la cámara estaba sin batería entonces la grabación duró 10 minutos así como un desastre pero así nació el proyecto y ese mismo día esto fue un viernes 23 de marzo que es otra cosa que también descubrimos que no era necesario relacionarlo con la fecha histórica que la poesía en el fondo está como dislocada con el contexto de abajo y ese mismo día organizamos una fiesta volvimos a ese método antiguo de la revista y juntamos la plata para pagar el helicóptero que salió con un millón de pesos chilenos en esa época son como 5 horas no sé hace 20 años sí porque teníamos un helicóptero más barato pero se estrelló esa misma semana en Valle Nevado unos temporales que hubo en el sur y lo que nos exigía la dirección de aeronáutica era un helicóptero bimotor sin embargo producto de estas temporales el presidente se fue al sur de gira y se llevó casi todos los helicópteros bimotores que había en Santiago y entonces lo único que nos quedaba disponible era uno que era el más moderno de Chile y por lo tanto el más caro y entonces para pagar entregamos nosotros todavía no teníamos cuenta corriente y le pedimos un cheque en blanco a un amigo y se lo pasamos al dueño del helicóptero y antes nosotros decíamos el nombre del amigo pero después nos pidió que no lo dijéramos más para que la gente no lo pidiera y entonces eso fue un viernes no teníamos dinero habíamos financiado la impresión de los marcadores de libros con estas fiestas pero también la imprenta cuando supo que nosotros íbamos a hacer esto la imprenta dijo ustedes solamente van a pagar los materiales y la mano de obra la ponemos nosotros y entonces teníamos ya impresos y pagados los poemas pero no teníamos el dinero para cubrir el cheque en blanco hicimos esta fiesta y juntamos una cantidad de dinero y a la vez el festival Chile Poesía que estaba teniendo lugar nos dio otra cantidad de dinero a cambio de que nosotros lanzáramos los panfletos del festival y así el lunes en la mañana pudimos cubrir el cheque y nos quedamos con una deuda de 20 más o menos como 30 dólares 20 mil pesos chilenos y después cuando se lo contamos a Jodorowsky que lo conocimos como 6 meses después nos dijo pero como le sirven los marcos alemanes que había marcos en aquella porque todavía no estaba el euro y claro pero después Jodorowsky le dijo a alguien de que él nos había financiado en esta fecha se descubre este proyecto y ahí obviamente nosotros vamos a mostrarles un video de la experiencia en Milán para que vean cómo hemos evolucionado también ahí están las 5 previsiones que tuvimos que sortear para lanzar poemas en Chile y acá hay una lista para que tengan de referencia los permisos que se han necesitado en las ciudades después de Chile pero Londres fue porque fue en los Cultural Olympics fue la primera la actividad principal de los Cultural Olympics y entonces ahí como había todo el dilema del terrorismo y entonces tuvimos que reunirnos muchas veces y gestionar 16 permisos Madrid 8 y así estos permisos no incluyen los permisos para pedir permiso que en Berlín fueron varios más sí pero hay un caso bien particular el caso de Milán que nos costó bastante el tema de los permisos bueno ya algo se ha hablado al respecto pero cuando ya estábamos listos entre comillas listos con hacerlo en la Piazza del Duomo en Milán había un pequeño detalle y es que la iglesia la catedral es del Vaticano que es una ciudad-estado por lo tanto todos los trámites que habíamos hecho con los italianos tuvimos que duplicarlos para que nos autorizara el Vaticano a poder volviar una parte de la plaza que era territorio de otro estado bajo la condición que el helicóptero nunca podía estar sobre el espacio aéreo del Duomo porque es espacio sagrado lo importante de este es que este es un proyecto que en el fondo con el tiempo demora más o menos dos años desde que se decide que se va a hacer en una ciudad o sea son dos años para una performance que dura 40 minutos y eso es lo que es como un elemento igual importante de la manera en que nosotros trabajamos y de lo que genera la imagen o sea detrás de esas imágenes están esos dos años de esfuerzo creo al igual que los proyectos del metro y es un tema de discusión a veces en las ciudades donde nosotros vamos es que los poetas que se invitan no pueden ser mayores que Julio que es el mayor de nosotros y eso siempre genera una dificultad porque en este proyecto hay mucha política las embajadas se meten es un proyecto bien abierto entonces todos opinan entonces nunca entienden por qué no está la Mistral no está en Eruba que son los representantes de Chile pero en el fondo tiene esta idea de que es un gesto de futuro y que lo que se hace es una metáfora de intervenir en el cielo del lugar intervenido en donde se juntan dos generaciones de autores contemporáneos porque siempre invitamos a 50 autores chilenos y 50 autores del país local menores que la de Julio que no la vamos a decir ya está dado pero más o menos 40 y tanto nos decimos somos poetas jóvenes y todo se traduce la primera vez que nosotros trabajamos con inglés fue en Londres y los ingleses no nos podían creer que en el fondo como no teníamos los libros en inglés y siempre se hace en el fondo en castellano y se traduce al idioma del país local y lo mismo con los poetas locales que en el fondo son traducidos al español entonces hay todo un trabajo con la traducción ustedes en el fondo lo conocen bien que hay una red también de en el fondo traductores que nos ayudan a hacer las traducciones de los poemas que sabemos que es un trabajo en el fondo profesional difícil de hacer lo importante que para mostrar por ahí si es que hay algún marcalibro por el reverso antes de la de este nosotros cuidamos también la imagen del reverso del marcalibro que no tenga ningún logo ningún auspiciador son limpios son limpios y eso también siempre con las con las autoridades o con las empresas que de alguna manera ayudan a financiar esto siempre es un tema difícil de sostear pero lo hemos hecho y aquí en el estos son los poemas que lanzamos el reverso de los poemas que lanzamos en Londres aquí pasó algo porque en un momento estaba tambaleando el proyecto siempre los bombarderos del poema tienen una gestión muy difícil y complicada que en este caso fue triplemente difícil aunque no fue más difícil de lo que resultó de Milán después ni tampoco de lo que había sido Berlín antes pero había un momento en que estaba muy complicado y nuestros socios en Londres que eran Southbank Center nos pidieron cambiar la fecha para el 26 de junio que es la fecha del cumpleaños de Allende y entonces en ese momento como que como que supimos supimos de que era imposible que el proyecto no se realizara era imposible que no fuera exitoso porque era como una especie de señal así como del otro mundo que nos decía que nos daba confianza y efectivamente fue así y nosotros como homenaje para homenajear la fecha pusimos si uno junta 20 marcas libros por el reverso se forma una imagen de la moneda en llamas entonces cuando nosotros lanzamos cuando lanzamos aquí está el edificio bueno solo nosotros sabíamos bueno entonces cuando caían cuando caían esos poemas en Londres en realidad lo que estaba cayendo al mismo tiempo era un fragmento de la historia de la historia de Chile pero también una historia personal nuestra porque fue un gesto que cambió nuestras vidas para siempre de una manera muy importante entonces esto es lo que estábamos homenajeando y bueno ya han pasado muchas cosas una de las cosas que nosotros también hacemos es que en el fondo publicamos un libro con la selección de los autores con algunas imágenes del proyecto y en el fondo se invita a algunos autores académicos intelectuales a que escriban sobre el sentido que tienen entonces acá está el libro de 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 Milalán ese es el de Londres que lo va el de Madrid que lo lanzamos ahora en mayo en marzo y ese es el de Londres que el Londres tuvo la particularidad en el fondo siempre hay que ser flexible además de los autores chilenos y del Reino Unido dado que eran los cultural olimpics y estábamos trabajando con Southbound Center ellos tenían un festival de poesía el Parnassus Festival que incluía autores de todos los países que van a los juegos que son 204 entonces nos pidieron que incluyéramos todos los autores que venían a ese festival o sea se lanzaron 300 poemas diferentes de todos los países del mundo salvo Mónaco que no tenía poeta eso dijeron la embajada no 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 aquí no hay poeta en Mónaco entonces Londres tiene esa salvedad que en el fondo la caja de los poemas de Londres en el fondo son unos 300 poemas diferentes si uno abre el libro de Londres se va a encontrar con un panorama de lo que está pasando en poesía en el mundo porque uno se puede encontrar poetas de Marruecos de los Emiratos Árabes de todas partes está traducido al inglés y al castellano y trajimos también un par de ejemplares para vender y si se fijan así como en resumen bueno en Dubrovni que es el único lugar donde no hemos ocupado helicóptero porque no había y tampoco imprimimos los poemas ahí como fue la primera ciudad nosotros nuevamente nuestra ingenuidad imprimimos los poemas en Chile pero llevar 500 kilos era como llevarnos a nosotros tres veces salió más caro llevar los poemas a Dubrovni que llevarnos a nosotros después aprendimos que había que imprimir en el país local es obvio hoy día suena obvio en el momento y aprendimos porque se perdieron los poemas y se perdieron en sangre dos semanas entonces se perdieron y nosotros nos preguntaba la gente allá del festival de verano de Dubrovni bueno y cuando vamos a ver los poemas y nosotros le cambiamos y decimos los poemas son hermosos entonces y si se fijan siempre es de noche el helicóptero llega a la hora del atardecer generalmente a las 8 9 8 y media porque es en verano por el clima porque si llueve no se puede hacer y dura media hora hasta una hora entonces empieza de día y termina de noche esa es otra de las de las condiciones que nosotros ponemos para que el proyecto sea de la manera en que nosotros en el fondo queremos que sea también se hace sobre un lugar simbólico no se hace en un parque en el fondo tiene que ser un lugar reconocible y bueno aquí está en Guernica que en el fondo fuimos al País Vasco otra cosa común que tienen los bombardeos es que nos preguntan siempre cuando estamos negociando quién va a barrer los papelitos y nosotros le explicamos de que no es necesario porque la gente lo recoge todo pero cuesta cuesta asumir de que media tonelada de poemas va a desaparecer y eso es lo que pasa cinco minutos después de que se ha ido el helicóptero no queda un solo poema en el suelo hay algo importante que bueno con los detalles por contar el proyecto cuando hicimos el bombardeo de la moneda de alguna manera al ver la posibilidad o sea nosotros cuando tuvimos la posibilidad de internacionalizar el proyecto nuestra idea era lanzar poemas en lugares que han sido bombardeados sin haber sido objetivo militar y nos interesaba mucho ocupar imágenes que el mundo por lo menos occidental tenía muy clara es decir el bombardeo de Guernica que es el primer bombardeo que se hace a población civil en el mundo de la guerra moderna el bombardeo en Dresden hecho por los aliados acá todo el tema de víctima y victimario da para un interesante debate y Hiroshima Nagasaki ese era el proyecto inicial como nosotros creo que una de las habilidades que tenemos es la flexibilidad con que hemos ido viendo las posibilidades que se han hecho seguimos una estrategia en Dubrovnik y en Guernica fue más fácil convencer a los alcaldes para que autoricen el proyecto después en Varsovia fue lo mismo por ejemplo cuando estamos en Varsovia invitamos a gente de Berlín para que fueran a Varsovia a ver el proyecto y cuando ya estaba en Berlín es más fácil hacer el proyecto en Londres porque ya hay imágenes para mostrar lo que está detrás y después de alguna manera sigue siendo un proyecto complejo pero es más fácil de mostrar y poder hacerlo en el Duomo y después en Londres y en Madrid pero lo interesante es decirles que en Dresden nos dijeron que no hacer el proyecto y en Nagasaki y en Hiroshima en Nagasaki también nos dijeron que no por distintas razones ahí nos podemos explayar en las preguntas pero eso fue inicialmente lo que nos motivó hacer el proyecto afuera claro porque es raro o sea es extraño imagínense ustedes que vengan unos polacos a Chile que quieran hacer poemas en la moneda o sea para nosotros también era raro que los polacos nos miraban ¿qué hacen acá? o sea es extraño o sea suena en el fondo igual hace sentido pero la experiencia de estar ahí y de discutir en el fondo qué tiene que ver la moneda con Dubrovnik con Guernica lo hace bastante complejo porque hay que ser secado hay que ser responsable pero lo que nosotros en el fondo queríamos y hasta el día de hoy qué es lo que en el fondo buscamos es repetir replicar la experiencia que nosotros tuvimos en Chile en otro lugar que haya tenido una experiencia similar en el pasado más allá del contexto histórico en donde esa destrucción se dio bueno fuimos a Milán y Madrid y ahora les vamos a mostrar para terminar y dar el espacio para las preguntas el video de Milán de Milán vamos ahora con 7 camaradas vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Voy a restringir a todos los que están para morir. ¿Cuántos abracos deberías dar al segundo? Me acuerdo de tu espalda becosa, tu pecho y tus manos becosas. Buscabas tréboles cerca del estadio. Nunca supe para qué los querías. No hay lugar para que te desechas de un piano. Desde un aerónico precipitado en un camino pasado. Quiero que no te terminas en tu viaje. No hay lugar para que te desechas de un piano. Porque en el año más grande te estás metida tú. No hay lugar para que te desechas de un piano. No hay lugar para que te desechas de un piano. No hay lugar para que te desechas de un piano. Tenemos revistas nueve, calcomanías y tenemos poemas para las personas que hagan preguntas. Yo quiero saber por qué no pudieron hacerlo en Nagasaki e Hiroshima. Hicimos las gestiones para hablar con la embajada de Japón. Se explicó el proyecto, se hizo llegar al alcalde de Nagasaki. La respuesta que tuvimos es un no político, en el sentido de que fueron razones técnicas. Pero básicamente hay una ley en Japón que no se pueden lanzar objetos. Pero una ley porque en general todos los permisos son leyes que no se pueden hacer cosas y que finalmente se terminan haciendo si hay alguien que la autorice. Pero finalmente el tema de Nagasaki e Hiroshima, no sé si ustedes saben que cuando los japoneses lo recuerdan son 30 minutos de silencio. Es en el fondo, es súper disruptivo un proyecto de este tipo para la cultura asiática de cómo recordar algo tan traumático. Así todos, siempre han habido personas de Japón que han estado interesadas en poder llevarlo adelante y hemos tenido conversaciones, pero no han dicho dos veces que no. La estrategia siempre es que cambie el alcalde y de nuevo intentarlo, pero no hemos continuado. Pero las razones son esas, una técnica y otra política que es un proyecto todavía muy disruptivo para todo lo que significa. Pero hemos tenido reuniones con japoneses y la verdad es que es una cultura muy diferente a la nuestra y entonces es muy difícil entender qué es lo que está diciendo o pensando la contraparte. Entonces nos quedamos siempre al final de la reunión, termina y está todo bien, pero nosotros nos quedamos mirando y ¿qué pasó? Entonces siempre tuvimos reuniones con empresarios de alto nivel o gente relacionada con las alcaldías y bueno, en el año 2002 nos mandaron, es la única respuesta oficial que tuvimos de la alcaldía, que le dijimos a Nagasaki, le mandamos un mail a las dos alcaldías a través de la Embajada de Japón en Chile y nos respondió Nagasaki y nos dijo esa respuesta política. Y además hay que entender que no es un proyecto que se puede organizar por mail, o sea, en la contraparte, en el fondo con todos los temas que se hablan, que necesita haber una cara, hay que hacerse responsable. como hay que estar ahí. Y la oportunidad de ir a Japón a conversar esto, yo creo que no se ha dado, así que yo creo que hay que ir a encalarse. Muchas gracias, tengo dos preguntas. ¿Cómo hicieron en Buretnik si no había helicóptero? Y la segunda es, ¿cómo tienen los recursos para hacer tantas cosas? ¿Cuál es la financiación? ¿Hacen muchas fiestas? La segunda, mira, yo te voy a decir, mira, no trates de financiar cosas con fiestas tú, porque nosotros ya cuando lo abandonamos, porque hicimos varias fiestas para financiar Chile al Cosmo, al final nos salimos para atrás. Pero, siendo el balance general de todas las fiestas de Chile al Cosmo, quedamos en nada, ni ganamos ni perdimos. Pero lo cierto es que ganamos en las primeras y perdimos en las últimas. Pero Joaquín, como es optimista, siempre me decía a mí, Julio, movimos el mercado, hicimos circular dinero, pero la verdad es que ya no estaba resultando. En Buretnik lo hicimos en un Cessna, que es un avión chiquitito, y fue toda una aventura, porque en esa época no había redes sociales, entonces nosotros mandábamos crónicas cada cinco días a Chile por mail, y el asunto fue que cuando lo íbamos a hacer hubo una tormenta, y se suspendió el proyecto, y después lo tratamos de hacer un viernes después del sábado, y había tanto viento que no pudimos hacerlo, entonces hubo como cinco días de incertidumbre, y al final el piloto ideó un sistema con un tubo de PVC gigante que lo puso al lado del avión, reorganizamos todos los poemas, y el tubo se llenaba con los marcalibros, y la boca del tubo en el fondo giraba, y el viento hacía que los poemas salieran. Lo más importante es que aprendimos nunca a hacerlo en una avioneta, porque se da el efecto tomboleta, porque cuando se abrían las ventanas, entraba un viento circular, que hacía que los poemas que estaban en el suelo para lanzarse, empezaran a dar igual que esas tomboletas donde hacen los concursos para sacar, y era súper difícil lanzar cosas que están ya volando, bueno, Julio y Cristóbal vieron esa experiencia, y no funcionó la primera vez, de hecho. De hecho, la primera vez fue un fracaso por las condiciones climáticas, que eran muy adversas, había mucho viento, y logramos lanzar como 500 poemas solamente. Yo cuando iba al otro día, por allá, como que la gente me, de repente, del cibercafé, donde mandábamos los mails, me felicitaban, y como que a mí yo me moría de vergüenza, porque lanzamos solamente 500 poemas que se fueron a dar a cualquier parte, y entonces no tenía como explicarle, eso no es un bombardeo, todavía no lo hemos hecho. Y entonces realmente vivimos momentos de mucha complicación. ¿Qué pasó? De que salió en la prensa de que la culpa del fracaso de ese día había sido el piloto. Y el piloto se enojó, y entonces él implementó este sistema con el tubo PVC, que era el que había usado él durante la guerra de los Balcanes para lanzar bombas desde la avioneta. Y entonces él nos avisó a nosotros una hora antes de que ya no iba a haber tormenta. Fue la peor tormenta en mucho tiempo. Se inundó tres, de hecho. Y él estaba como, él estaba enojado. Y entonces tú, ya para él era algo personal, un desafío personal. Y por eso fue que resultó muy bien después, dos días más tarde. Para terminar el tema del financiamiento, la verdad es que proyecto a proyecto vamos obteniendo apoyo de distintas instituciones. Yo diría que la mayoría de los bombardeos de poemas han sido financiados por los países africiones. En todas las oportunidades nomás nos ha ayudado el gobierno de Chile, pero... Sí, o sea, siempre... En el fondo, cada ciudad es una historia en sí misma, de alguna forma. Lo que sí, lo que se repite es que una de nuestras estrategias es que nosotros nunca, en el fondo, pedimos dinero. Lo que pedimos es que nos dejen hacerlo. Porque eso es más difícil que conseguir la plata, porque la plata no se puede conseguir si no tienes el permiso. Y además está el tema de que nosotros no somos personalidad jurídica. A nosotros, yo nosotros, un proyecto así, no sé, estamos hablando de 30.000 euros para arriba, ¿ya? Nosotros no vamos a recibir esa cantidad de dinero. Nosotros finanzas, o sea, proponemos actividades, las actividades se financian y vamos viendo los socios que las van desarrollando y ayudándonos. En Guernica, por ejemplo, nosotros nos fuimos a Guernica, viajamos a Guernica sin tener el dinero para pagar los poemas que se estaban imprimiendo en el País Vasco. Aprendimos que no había que imprimir en Chile para no trasladar los poemas. Entonces mandamos a una imprenta del País Vasco los poemas para imprimir y ya se estaban imprimiendo y nosotros no teníamos dinero para pagarlo. Y tampoco teníamos dinero para pagar nuestro alojamiento. Bueno, y en Guernica, que fue... No, 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 no. En Guernica fue en agosto del 2004. Salimos para atrás como con 3.000 dólares de la época y nuestro amigo Rande Vineni, que está acá presente que ahora nos está grabando, organizó un evento en la New School en octubre del 2004. Yo estaba viviendo en Inglaterra y me invitó, vine para Nueva York y se hizo un evento para recaudar y tapar el hoyo que teníamos de Guernica. Y estuvo la Cecilia Vicuña, Martín Espada y vinieron como 400 personas. Bueno, la cosa es que tampoco teníamos el alojamiento y cuando la gente de la alcaldía vio nuestra precariedad, citaron una reunión a los del gobierno vasco, al gobierno exterior vasco y tuvieron una discusión entre vascos ahí muy fuerte delante de nosotros que no sabíamos qué, voy a decir, como que eran los del gobierno interior del país vasco que eran personas como muy como compuestas y muy como elegante con la gente de la alcaldía que era gente como más bien de carácter campesino. O sea, como era como todo como muy como cuando se enojaban, se enojaban. Entonces ahí llegamos y en el fondo cada en el fondo cada ciudad es distinta y siempre ha estado las embajadas chilenas locales apoyando la parte política y dirá de que pone como los pasajes que es como un 10% de lo que va el proyecto diría yo. Y siempre nos pide la embajada chilena que pongamos una bandera chilena en el helicóptero. Sí, bueno, eso de otra historia de todo lidiar con diplomático. Can I ask en inglés? Sí, sí. The little girl on the shoulders of the parent, she didn't get the pong. Did somebody make sure everybody got one or how did you? I will say that what happened in the ground is that there is a sort of regression to childhood when you see snow for kind of snow for first time. So these create a sort of madness in the audience. So the people read poems but also they share a lot and also they fight for the poems. It's not that kind of violent fight but so if you can see for example the video in London there is a lot of people that give a poem to someone that don't have or don't get a poem. The Germans were surprised about their own attitude their own behavior because they were shaking the trees to get the poems. They were just they are so serious people but they were just acting like kids. And in Warsaw they were very impressed because they said you don't know Polish people you are super like serious and when we drop the poems madness again. So you can see you can like Polish can change and we have all these kind of jokes about how these 30 minutes in a way transform the behavior of the public that women is the event. Yo tengo una pregunta. Hola, ¿cómo están? Hola. Gracias por la presentación. Hola, ¿cómo están? Estando acá en Nueva York creo que se hace como evidente la pregunta de creo que teniendo el 11 de septiembre en Chile. Organizó una entrevista con la radio porque Ram está obsesionado con esa idea. De hecho, fuimos con Zurita a la zona cero que aún no estaba el monumento porque estaban haciendo un documental entre el 9-11 de Chile con el de Nueva York que aún creo que está en proceso y esa es como la cosa. Desde esa época se ha como pensado en esa idea pero dejaría a mis compañeros que respondan. Bueno, esto es una muy buena pregunta para el documental que quiere hacer Ram sobre cómo nosotros pensamos un proyecto para Nueva York relacionado a lo que menciona. Cuando pasó lo o sea lo de las torres gemelas fue el mismo año que nosotros hicimos el bombardeo de poemas en en Santiago. Voy a hablar por mí. Mi relación con lo que sucedió acá sabiendo que en esa época estaba mi hermano viviendo en Nueva York fue algo que en ese momento por lo menos alguien como occidental no lo tenía muy digerido en el sentido de que era algo como totalmente nuevo de lo que está sucediendo algo muy actual y nosotros en esa época estábamos con el tema del bombardeo de poemas del Palacio de la Ponía al tema de lanzar bombas como Old Fashioned System of War y en el caso de acá estamos hablando como de como de otro nivel estamos hablando de que no hay bombas sino que son aviones con personas con un nivel de drama mucho más actual a mí en lo personal es algo que pensar el proyecto de hacerlo acá se entiende se entiende la lógica pero debiera ser algo un poco distinto no con la misma fórmula de lanzar poemas pero ya lo han pensado ya se ha digerido sí claro sí estamos en eso y la vez que me acuerdo hace unos años atrás cuando me invitaron a hablar en la Universidad de Harvard de este proyecto cuando me insistieron un poco más de decir bueno qué han pensado o cómo lo hemos desarrollado justo habían sido los bombardeos de Estados Unidos usando drones en la guerra de Irak y lo que yo lo encontraba en relación a nuestro proyecto súper interesante la nueva manera de 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 generar destrucción sin ser objetivo militar que es como el supuesto estar detrás del dron entonces por lo menos no imaginamos el proyecto hacerlo haciéndolo con drones me acuerdo en ese momento que fue como bien polémico que decía lanzar poemas usando drones en Estados Unidos pero los drones manejados desde desde México por ejemplo de otra situación el silencio fue 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 grande tan grande porque estaba en un ambiente literato súper progre donde de alguna manera la pregunta era provocadora que me di cuenta que hacer algo acá todavía no o sea no todavía no era posible porque era algo que todavía no está no está completamente como masticado ahora bueno vamos a tratar de intentar de hacer algo pero encuentro que es un proyecto mucho más delicado de lo que hemos hecho en la actualidad lo que lo hace más desafiante también pero es un proyecto muy muy delicado claro pero también es diferente o sea cuando nosotros hacemos un bombardeo de poemas como citamos una acción que es como súper súper claro el vínculo es evidente son cosas que caen desde el aire hacia el suelo entonces en el caso de las torres gemelas hay como una hay una variación técnica porque no no caieron cosas desde el suelo desde el cielo hasta el suelo sino que cosas que chocaron entonces yo me imagino o sea desde la perspectiva sin entrar a pensar en las situaciones políticas porque los bombardeos de poemas esto es cierto siempre tienen un uso político por ejemplo en Croacia se usó primero los croatas para ponerse como víctimas de la guerra en la cual ellos también fueron victimarios también fue lo usaron también para mandar una señal al mundo de que ya había pasado la guerra y por lo tanto los turistas podían ir a Dubrovnik que era como el centro neurálgico era como que era la competencia de Venecia antes de la guerra de los Balcán en el caso de Chique también una señal era una señal política evidente era diferenciar lo que había habido antes de lo que había en ese momento en el caso de Guernica también había un uso político del país vasco de verse ellos representados como nación como nación porque iban los marcadores de libros iban en castellano y en euskera que el idioma de los vasco e incluso de hecho no trabajamos con la embajada de España nosotros trabajamos con el gobierno vasco que tiene sede en Chile y eso es tan fuerte era tan fuerte que había personas que cuando tomaban los poemas los rompían a la mitad y se quedaban solo con una parte de euskera y la parte en castellano lo veían como un idioma agresor y esa era la parte la votaban entonces siempre hay un uso siempre hay un uso político y entonces también tendríamos que hacernos responsables del uso político del mensaje político que nosotros podríamos estar proyectando en el caso de que decidiramos hacer un bombardeo de poemas acá pero que no es el caso porque en Estados Unidos no ha habido que yo sepa una ciudad bombardeada del aire o sea por supuesto de que nosotros igual de todas maneras estaríamos dispuestos a hacer algo en relación a las torres gemelas y en ese sentido el sentimiento que tenemos respecto a ese acontecimiento trágico es el mismo que pueden tener que pueden tener ustedes que es un sentimiento lógico y compartido frente a la tragedia pero yo no sé si sería un bombardeo pero algo pero algo estamos pensando por la coincidencia de la fecha y también el tiempo que está viviendo hoy en día Estados Unidos con Trump que pueden también cambiar ciertas ciertas y hacer actos políticos interesantes que pueden llevar a eco y algo va a salir ahí en nuestra conversación con Ron gracias 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 a ustedes no solo por esta presentación magnífica pero también por hacer los bombardeos por todos estos años y quería saber imagino que ustedes quieren continuar a hacer estos bombardeos en varios países y yo que he crecido en Rusia ahí los poetas pueden ser verdaderos héroes que son y me preguntaba si sería posible hacer un bombardeo por ejemplo de Moscú donde el tirano como Putin es el rey ahora es el tiene lo dicen los rusos que es como un ozar quien no va a dejar el gobierno hasta que muera entonces el pueblo que ama tanto la poesía y el tirano quien tiene la rueda como ven situaciones como esta no sea Rusia en Chile para hacer como el primero un tanteo para hacer en San Petersburgo y por lo tanto encaja perfectamente en el proyecto porque bueno por la historia rusa y también por el papel que jugó más allá de lo que siguió después pero es insolvayable de que Rusia detuvo detuvo los nazis o sea las batallas de esta de la segunda guerra mundial en el frente como occidental donde está en Europa occidental eran que se llevó dos mil contra dos mil y en Rusia eran cien mil contra cien mil es una cosa tremenda Rusia se llevó como el peso de la guerra o sea nosotros por supuesto ahora lo único es que es un año de trabajo y como el año pasado lo hicimos en Madrid y después este año sacamos el libro de Madrid todavía no tenemos los libros de Madrid porque los imprimimos allá y no hemos tenido medios de tomar los libros que imprimimos en Madrid por eso esa fue la alcaldesa que era la que apoyó este proyecto sí la calumina estaba obviamente a favor de hacer algo relacionado con la memoria de Madrid y me parece que ya cambió ya cambió en el fondo toda la lógica incluso creo que cerraron la exposición no pasarán que tenía que ver con la historia de la destrucción de Madrid por los franquistas entonces ya la cerraron entonces ya no hay ni siquiera recursos para que nos mande la misma alcaldía los libros que ellos mismos imprimieron porque cambió el bueno o sea igual hay un tema delicado porque nuestro plan siempre ha sido devolver este proyecto a Latinoamérica y nosotros queremos hacerlo en en la plaza de mayo en Buenos Aires que fue bombardeada al año 56 con un golpe de estado que ocurrió un día a Franco perdona a Perón a Perón oye pero solo para que tú sepas podemos hablar después si el alcalde de Moscú si el alcalde de Moscú o alcaldesa de Moscú o el alcalde de San Petersburgo o alcaldesa de San Petersburgo no sé están tienen sensibilidad con este tipo de proyectos está la mitad del proyecto avanzado porque todas estas ciudades es el alcalde el que finalmente da la autorización y a veces como también explicaba Julio los alcaldes no están en sintonía con el gobierno central pero sí autorizan autorizan este y este proyecto nosotros hemos tratado de ser bien como se dice práctico ¿en qué sentido? solamente en el proyecto de Madrid logramos hablar del proyecto desde un inicio como bombardeo de poemas en los otros proyectos para poder lograr los permisos se hablaba de lluvia de poemas y eso fue nuestro caballo de Troya en el sentido de que lo que más nos importaba era hacer el proyecto porque sabíamos y el tiempo nos dio la razón de que independiente de que en su inicio los que autorizaron autorizaron a hacer lluvia de poemas el proyecto en el todo iba a ser recordado como un bombardeo de poemas por lo tanto si tú tienes contacto con la cabeza esa es la clave más que el gobierno central creo que hay tiempo para una pregunta más primero decir que yo había escuchado sobre el bombardeo de poemas y no conocía todo su trabajo me parece muy bello muy admirable entonces bueno lo de los poemas lo de los poemas en el metro fue antes de Santiago sin palabras antes de plagio ¿en qué año lo hicieron ustedes? 2001 y la otra pregunta es bueno también sirve para cerrar si pueden contar qué están pensando para adelante si pueden adelantar un poquito de un nuevo proyecto bueno de hecho la gente de plagio se acercó a nosotros para pedirnos consejos cuando iban a hacer la cohesión en el metro la cosa narrativa en el caso cuentos lo del metro tiene la cosa divertida fue que nosotros le presentamos este proyecto a cultura de metro que era básicamente una persona en un computador en el departamento de marketing y en el fondo no existía metro cultura es un poco anterior a eso entonces armó un precedente porque esto nació básicamente dentro del metro estuvo seis meses en carpeta hasta que el director del metro vio los vagones vacíos de publicidad dijo hay que llenar esto con algo y la gaya de 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 en fondo cultura dijo acá yo tengo un proyecto y se hizo y eso armó yo creo igual un precedente para que se armara una estructura más grande en relación a ocupar el metro que en el fondo se hace en todo el mundo como plataforma para difusión cultural pero fue como uno o dos años del concurso son temas en palabras ah y ahora bueno nosotros teníamos un proyecto para hacer en México en en el Zócalo que se llama Humo eh además teníamos un proyecto de el de las palabras en internet ¿cómo era eso? un proyecto que pensábamos hacer acá en en Nueva York era bueno era ocupar la tecnología georreferencial para poder eh escribir ciertos mensajes tomándonos manjadas como además no solamente por algo se habla ya el tema de hacer un proyecto en Nueva York pero más con un foco el tema de la inmigración y la y del mundo latino y de escritores también latinos acá en Nueva York está en cierne nos gustaría también hacer un libro un libro de los 25 años de Casa Grande que reúna todo lo que ustedes vieron más otras cosas que no contamos que eso creo que sería algo como para pensar como largo plazo hacer un documento porque nosotros dentro del mundo como tradicional de las artes y de la literatura estamos siempre un poco al margen como que en el fondo nosotros tenemos nuestra propia ruta más que alternativos somos como autónomos entonces en el fondo nosotros hacemos nuestras propias nos invitamos solo a publicar nuestras cosas nosotros tenemos un récord de 70 proyectos rechazados por el Fondar hemos ganado el Fondar eso sí como 10 veces pero tenemos un récord de como 70 rechazo queremos hacer King Kong 2 también la segunda parte no han rechazado dos proyectos de King Kong 2 dos veces no han rechazado King Kong 2 para que suba la Toro Santa María el proyecto en Nueva York en todo caso es la escritura de una palabra un verso en Manhattan en un tamaño que pueda ser visto desde una altura mayor pero que no va a estar escrito sino que va a estar construido con los mismos dispositivos de las redes sociales y la idea es ir caminando por esas letras y palabras el problema interno que hemos tenido y que yo creo que paró el proyecto disculpen compañeros es que nunca no hemos logrado un acuerdo en qué palabra ocupar porque todas las que los que han aparecido han sido vetadas con justa razón y buenas razones por los distintos miembros de la porque finalmente bueno se juega todo ustedes vienen del mundo de la literatura en lo que está escrito en esa palabra pero la idea era yo creo que tenemos una red de más de 500 600 poetas a lo largo de todo el mundo todos menores que Julio mi idea es construir esa palabra con poemas de cada uno de ellos es decir en cada esquina de Nueva York hay un punto donde tú de alguna manera vas avanzando y puedes escuchar el poema ligado a ese punto y que además está escrito entonces la idea es ir caminando y tú vas escuchando poemas y al mismo tiempo estás pasando por una letra y si quieres hacer el tour completo puedes estar horas y horas caminando es una idea de caminar por la ciudad con relación con la poesía en algo que tú sabes que tiene una perspectiva de una escritura mayor muy ligada al tema de Land Art o la escritura en naturaleza pero más urbana pero nuevamente la palabra es la clave y yo creo que no la dan también es como el vaquero chileno pero también fundamentalmente es poeta de países ojalá latinoamericanos o sea también teníamos el desarrollo del tema de la inmigración fundamentalmente tocar eso parece que estamos ¿no? que este local lo van a cerrar en algún momento y hay mucho vino que muchas gracias